Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, un servidor Merchor Sánchez les da la bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que son las ciencias de la complejidad y su relevancia para la educación universitaria. Para platicar de este tema, contamos con tres invitados, los tres de la universidad. Como pueden ver, el fondo virtual de un servidor es el edificio del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, que es una de las áreas pioneras en el tema en nuestro país, bajo el liderazgo del doctor Alejandro Frank. Entonces, primero tenemos a la doctora Elisa Domínguez. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene un doctorado en el Imperial College y actualmente es investigadora asociada, sé, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Trabaja en biología de sistemas para mejorar el entendimiento, prevención y tratamiento de enfermedades complejas. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias por la invitación. A continuación está el doctor Maximino Aldana González. Él es licenciado maestro y doctor en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con postdoctorado en el Instituto James Frank de la Universidad de Chicago y en el Instituto de Ciencias Complejos de Santa Fe. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM y su investigación se centra en el estudio de las propiedades estructurales y dinámicas de redes complejas. ¿Qué tal, Maximino? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Michoel, por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí. Gracias. Y por último, con el doctor Carlos Hershenson García. Él es ingeniero en computación por la Fundación Arturo Rosenbluth. Su maestría la hizo en la Universidad de Sussex y el doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, con estancia postdoctoral en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Es investigador del Departamento de Ciencias de Computación del IMAS, de la UNAM, y trabaja en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, Michoel. Un gusto estar aquí. Muy bien. Pues dicen que dijo Stephen Hawking, ya ve que siempre es complicado citar a las personas, que este siglo iba a ser el siglo de la complejidad. Y a pesar de que ya pasaron bastantes años de que estos conceptos han estado moviéndose en la comunidad científica, gran parte de la comunidad académica y de estudiantes y de la sociedad en general, pues no tiene muy claro de qué se trata esto. Podríamos empezar preguntándoles, pues, ¿qué es esto de las ciencias de la complejidad? Y tal vez algún ejemplo de su relevancia social. Empezamos por Elisa. Elisa. Sí, muchas gracias. Pues creo que lo veremos ahora. Hay bastantes definiciones de qué son las ciencias de la complejidad. A mí como bióloga, la que más me gusta es las ciencias que estudian las interacciones dinámicas de sistemas complejos. Es decir, cuáles son las propiedades que emergen o que resultan de interacciones entre diferentes agentes, que pueden ser abejas, pueden ser células, pueden ser plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos interesa mucho en las ciencias de la complejidad estudiar qué sucede con estas interacciones, cuáles son las dinámicas, qué es lo que pasa en el tiempo. Y lo estudiamos utilizando herramientas interdisciplinarias, tanto de matemáticas como de ciencias de la computación, como también del área de estudio donde queremos abordar el problema, por ejemplo, ciencias biológicas. Perfecto. Bueno, quizás para dar algún ejemplo de la parte de biología, pues puede ser justamente enfermedades complejas como la COVID. No sé entender por qué hay tantos asintomáticos y algunos que enferman gravemente es una de las preguntas que abordamos desde las ciencias de la complejidad. Gracias. Muy bien. Maximino, ¿qué podrías agregar a lo que dijo Elisa? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Primero, deberíamos de definir lo que es un sistema complejo, que no es un sistema complicado. Sí lo son, pero en este contexto los sistemas complejos son como un complejo industrial que está formado por muchas partes. Esa es la esencia de un sistema complejo. Está formado por muchas partes. Esas partes interactúan, como lo dijo Elisa, y de esas interacciones surgen comportamientos que se llaman propiedades emergentes, que no las puedes explicar entendiendo el funcionamiento de cada una de esas partes, como por ejemplo la vida o la conciencia. Tú puedes hablar de que una molécula está ionizada, una molécula está malplegada, pero no puedes decir que una molécula esté viva o que está enferma. Pero cuando pones miles de millones de moléculas juntas, entonces surge algo que es la enfermedad, surge algo que es la vida. Y esas propiedades emergentes son características de los sistemas complejos. Las ciencias de la complejidad se dedican a estudiar sistemas complejos, ¿no? Valga la redundancia. Pero yo creo que el objetivo principal de las ciencias de la complejidad es encontrar las leyes de organización de la materia. Cuando tú ves a todas las escalas, desde la célula hasta las galaxias, hasta la estructura del universo, la materia está organizada. No está ahí nada más revuelta al azar. Se organiza. Y ya muchos otros antes que yo se han dado cuenta de que las leyes de interacción que tenemos no explican la organización de la materia. Esta organización es compatible con las leyes químicas, con las leyes físicas, con el electromagnetismo, la mecánica cuántica. No violamos ninguna de esas leyes. Nuestras moléculas satisfacen todas las leyes físicas y químicas. Pero estas leyes no explican por qué la materia está organizada dentro de una célula. O por qué las galaxias están organizadas en espirales y en cúmulos de galaxias, ¿no? Si tú resuelves las ecuaciones de Einstein, lo que te sale así de manera natural es un universo homogéneo, en donde toda la materia está difuminada, sin estructura. Y realmente las ciencias de la complejidad, lo que están tratando de encontrar son los mecanismos o las leyes de organización de la materia. Y bueno, con eso creo que doy un panorama muy sucinto, muy rápido, que es totalmente compatible con lo que dice Elisa, ¿no? Porque de estas interacciones que hay entre los diferentes elementos de un sistema, surge un nivel de organización superior que no estaba allí antes. Tú puedes entender muy bien cómo funciona una neurona, pero ahora pones miles de millones de estas neuronas y tienes un perro que está brincando a tu alrededor y que va por el frisbee y todo esto, ¿no? Eso no se puede entender si conoces al detalle el funcionamiento de cada neurona. Es una propiedad de la interacción de miles y miles de millones de neuronas. Así como el perro, como el cerebro, hay muchos otros ejemplos. Gracias, Maximino. Carlos, ¿qué es esto de la complejidad? Siempre que les digo que trabajo, parte de mi oficina está en el Centro de Ciencias de la Complejidad y siempre me preguntan, ¿y ahí qué hacen? ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues hacemos de todo un poco. Si nos vamos a la etimología, complejidad viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces podemos decir que algo complejo es que sus componentes son difíciles de separar. ¿Por qué son difíciles de separar? Pues Elisa y Max ya lo dijeron, la palabra clave son interacciones. Si hay interacciones relevantes entre los componentes de un sistema, pues no los podemos estudiar de manera aislada. Y no solo eso, sino que estas interacciones pueden generar información que no estaba en las condiciones iniciales de frontera. Entonces, digamos, en física de prepa nos enseñan que si tenemos las leyes de un sistema, condiciones iniciales y de frontera, vamos a poder predecir su futuro. Y lo que vemos cuando hay complejidad es que como las interacciones generan información conforme se van dando, nuestra predicción es limitada. Entonces esto requiere que cambiemos nuestra perspectiva de que asumimos que el mundo es predecible, que simplemente necesitamos encontrar las leyes y los datos suficientes para poder predecir y controlar, sino que tenemos que entender que hay muchas cosas que no vamos a poder predecir hasta que se ocurran. Entonces necesitamos complementar la predicción con adaptación, especialmente cuando estamos tratando de resolver problemas que a veces nuestras soluciones o son obsoletas o empeoran el problema. Y digamos, es precisamente por esta información nueva. El término técnico es irreducibilidad computacional, pero lo que quiere decir es que no tenemos un atajo hacia el futuro más que pasar por todos los pasos intermedios, donde esta información pues va llevándote de un estado a otro y no puedes llegar a un futuro lejano si no pasas por todos esos pasos intermedios. Ok, sí, porque he oído muchas veces que las personas que trabajan en ciencias de la complejidad tienen esta cuestión de realmente brincar las barreras o los hilos entre las diferentes disciplinas que son un ejemplo real y vivo de lo que es la inter y la transdisciplina, donde se pierden estas, bueno, no que se pierdan, sino que se brincan o se hacen más por dos estas barreras, ¿verdad? Sí, digamos, la complejidad no es una ciencia como, pues no sé, la biología o la física o la computación que tienen un campo de estudio bien definido por, digamos, ya sea un fenómeno o una escala a la que se hacen observaciones, sino que más bien la complejidad es una manera de hacer ciencia, porque en todas las disciplinas pues hay sistemas complejos, hay complejidad. Entonces, más bien es, digamos, tradicionalmente se había estudiado los fenómenos en todas las disciplinas de manera reduccionista, en otras palabras que se tratan de aislar los fenómenos para poder simplificarlos y predecir cuál va a ser el futuro, y esto no porque nuestros ancestros académicos no tuvieran noción de la relevancia de la complejidad, sino simplemente no tenían las herramientas apropiadas para estudiarla. Entonces, a fines de los ochentas, Heinz Peggels dice que las computadoras son los telescopios de la complejidad. Antes de tener telescopios, pues a simple vista solo podemos ver hasta Saturno, y el único satélite de nuestro sistema solar es la Luna. Hace 100 años, con los telescopios que había, no se podían ver galaxias más allá de la nuestra. Entonces, las primeras galaxias se observaron en los 30 del siglo pasado. En los 90 se empezaron a detectar los primeros exoplanetas, y ahora ya se empiezan a detectar primeras exosatélites, digamos, satélites de planetas que están en otros sistemas solares. Y lo mismo con microscopios, pues antes de que se pudieran observar los patógenos, pues se tenía la idea de que las enfermedades eran causadas por humores. ¿Y qué es un humor? Pues eso que te enferma, ¿no? Entonces, para poder curar una enfermedad, obviamente necesitas saber qué es lo que está causando. Entonces, si no tienes la herramienta adecuada para estudiarla, pues no puedes decir mucho al respecto y estás muy limitado. Entonces, precisamente al tener miles de elementos con millones de interacciones, pues un pizarrón, aunque sea muy grande, no te va a alcanzar. Entonces, necesitas computadoras para poder decir algo, entender, estudiar la complejidad. Y es justo por eso que la complejidad se empieza a estudiar de manera importante en los ochentas, que es cuando las computadoras se vuelven, pues, relativamente más baratas, ¿no? Así es. Muy bien, pues gracias. Fíjate, y bueno, yo soy médico, estudié medicina hace ya varios años. Obviamente no vimos ninguno de estos conceptos y la primera vez que lo oí fue en un congreso en 1991. Y a la hora de profundizar un poco más en ello, pues, se da uno cuenta del enorme daño que nos ha hecho el reduccionismo en la formación de los profesionales. Algunos le llaman al reduccionismo la arrogancia fatal de los académicos, ¿verdad? En fin, tocaremos más este punto en sus aspectos educativos. A continuación vamos a escuchar a un estudiante al que se le pregunta, pues, ¿qué entiende por ciencias de la complejidad? Bueno, las ciencias de la complejidad lo que estudian es cómo los componentes en un sistema interactúan entre sí. O sea, esto quiere decir que nosotros podemos ver un sistema como un conjunto de componentes individuales y sus conexiones o interacciones entre ellos. Lo interesante es que este tipo de sistemas, pues, tienen muchas propiedades. Una de ellas es la propiedad de emergencia o podemos decir como surgimiento o aparición que se puede resumir con esta, digamos, frase popular que se entiende como que el todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, esto quiere decir que hay propiedades que no existen en los componentes individuales que solamente aparecen cuando estos componentes interactúan entre sí y es cuando podemos observar un comportamiento global que no aparece en los componentes individuales. Entonces, esto hace que sea muy interesante estudiar no solo los componentes en sí de un sistema, sino cómo están interactuando entre ellos, qué es lo que va a hacer que podamos nosotros entender cómo surgen estas propiedades globales en los sistemas. Pues, la palabra complejidad tiene muchas acepciones. Entonces, pues, una de ellas, como bien comentas, pues, es algo difícil, ¿no? Es sinónimo de algo que es difícil, algo que no se entiende. Pero en las ciencias de la complejidad se utiliza la palabra en su concepción de que complejo, pues, también significa, viene del latín pléctere, que también significa entrelazado. Es decir, que hay dos, tenemos, pues, podemos tener dos o más cosas que se encuentran entrelazadas, es decir, ligadas entre sí, interactuando entre sí. Y lo que es importante es que, si bien estos elementos pueden ser muy simples o tener un comportamiento muy simple, al momento de estar interactuando, pues, pueden producir patrones más sofisticados. Entonces, hay un ejemplo muy bonito dentro de las ciencias computacionales que es el juego de la vida, donde, pues, tenemos elementos con reglas muy simples y esos elementos se pueden llegar a comportar en el tiempo aplicando esas reglas muy simples en cosas muy sofisticadas. Entonces, pues, yo creo que esa sería una manera de entender la complejidad desde ese punto de vista. Estamos de regreso en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de ciencias de la complejidad. Si esto es tan importante, uno pensaría que se debería de enseñar, si es tan relevante para todas las áreas de la ciencia, ¿en algún momento deberíamos de abordar este tema en medicina, en veterinaria, en física? Bueno, obviamente, en las carreras de ustedes es como mucho más explícito. ¿Qué opinan? ¿Qué han visto? ¿Se enseña esto en las universidades de manera formal o informal? ¿Y cómo podemos promover el interés del alumnado, los profesores y de las autoridades para que esto se toque en los planes y programas de estudio? Maximino, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que no hay que promover el interés. La gente ya está interesada. A mí me consta, hay muchísima gente interesada en estudiar y aprender ciencias de la complejidad. Uno de los pioneros de los sistemas complejos en México fue el doctor Germinal Cocho, que en los años 70 y los 80 crea el Departamento de Sistemas Complejos en el Instituto de Física de la UNAM. Y a partir de entonces, Germinal formó una serie de estudiantes, graduó en maestría, doctorado, y ellos empezaron a difuminarse por la UNAM, por el país, por otras universidades, y fueron plantando la semilla de los sistemas complejos. Los sistemas complejos se enseñan desde hace mucho tiempo en México, pero de forma aislada, ¿no? Cada uno de estos, de estas personas que salieron de la generación de Germinal, también a su vez formaron sus propios estudiantes, que a su vez fueron a formar más gente en sistemas complejos. Y ha habido mucho interés por parte de profesores y alumnos en dedicarse a las ciencias de la complejidad, pero como digo, han sido esfuerzos aislados. Últimamente, esos esfuerzos se han estado uniendo, ¿no? A la gente ha estado sumando fuerzas. Y el Centro de Ciencias de la Complejidad, digamos, es una materialización de esos esfuerzos, que trata de reunir especialistas de diferentes disciplinas y meterlos todos al mismo edificio y que platiquen, ¿no? Que simplemente conversen, intercambien ideas, proyectos, etcétera. Y pues así es como se van dando la solución a los problemas complejos. Y ahorita, por ejemplo, la Facultad de Ciencias acaba a lanzar esta materia transversal para todas las carreras de la facultad, que son 11 carreras, física médica, física, biología, matemáticas, ciencias de la computación, etcétera. Todas las carreras que imparte la facultad, se está dando una materia de introducción a los sistemas complejos. y hubo una demanda de inscripciones increíble. Increíble. O sea, sí hubieron, digo, en algún momento se tenía que cortar la lista, porque no podían caber todos, pero hubieron 90 personas. Ahorita el curso tiene 90 personas registradas. Eso quiere decir que no hay que salir y motivar a los estudiantes. Ya están motivados. Tú abres un curso y Elisa y Carlos son testigos, porque ellos han dado cursos de complejidad. Tú abres un curso y los estudiantes llegan muy interesados y en gran cantidad. Y cuando presentamos este curso ante el Consejo Interno de la Facultad de Ciencias, porque se tuvo que aprobar, pasó por toda una serie de mecanismos para ser aprobados, los profesores de la Facultad de Ciencias decían, qué lástima que yo ya no puedo llevar este curso, ¿no? Y me aceptas como oyente. Es decir, tú ves la motivación, porque la gente se ha dado cuenta de la importancia de las ciencias de la complejidad. Y quisiera retomar muy brevemente el punto este de la transdisciplina y la disciplina. Yo creo que, más allá de las definiciones filosóficas o semánticas, pues a lo largo de la historia de la ciencia, los problemas fáciles se han ido resolviendo. Fueron difíciles en su tiempo, pero pues se han ido resolviendo. ¿Y qué es lo que va quedando? Pues los que son cada vez más y más difíciles. Y entre los problemas más difíciles, pues están los sistemas complejos. No porque, o sea, la palabra complejidad, como ya vimos, es que está formando muchas partes que interactúan, pero pues son difíciles. Además de que son complejos, son difíciles. Y no hay todavía ahorita una técnica, una teoría así como sistemática para abordar este tipo de sistemas. Entonces, la disciplina, la naturaleza no es disciplinaria. Los que son disciplinarios son nuestros cerebros y la dividimos en disciplinas, ¿verdad? Para poder tener orden dentro de nuestras ideas. Pero de repente te encuentras con un problema como el COVID. Como tú dices, traspasar las disciplinas que nosotros mismos habíamos puesto. El coronavirus no sabe si es de biología o si es de medicina. Pues si él llega, te infecta, produce un desorden metabólico enorme. Con todas las consecuencias económicas, políticas, sociales, ¿no? Etcétera. Así es que, por eso digo, más allá de las definiciones, yo lo resumo sencillamente diciendo los problemas que se pudieron resolver ya se resolvieron en estos tres o cuatro siglos de ciencia que tiene la humanidad. Y los que quedan son cada vez más difíciles. Y son los sistemas complejos. Muy bien, Elisa, ¿qué podrías agregar a lo que comenta Maxi? Pues, antes que nada, completamente de acuerdo con Max, que en realidad interés no es lo que falta, ni en el alumnado y tampoco el interés institucional. Como dice Max, los cursos se llenan rapidísimo, lo cual es hermoso de ver. Y nosotros como profesores, me parece que estamos dando los cursos que siempre quisimos tomar cuando todavía éramos estudiantes. Entonces, pues bueno, es un tiempo que nos apasiona mucho y muy divertido, de mucha interacción. Y también desde el punto de vista institucional, me parece que se ve muy claramente, no nada más en la creación del Centro de Ciencias de la Complejidad, por ejemplo, sino también en la creación de nuevas licenciaturas, como por ejemplo, Tecnologías para la Información en Ciencias en la ENES, que es una carrera muy interdisciplinaria, que justamente podría fácilmente apuntar hacia la formación de alumnos en Ciencias de la Complejidad. Lo mismo, matemáticas aplicadas en Facultad de Ciencias, la misma carrera de Ciencia de Datos, que me parece que hubo una disputa ahí, pero creo que se quedó entre IMAX y Facultad de Ciencias, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay un claro empuje hacia promover y fomentar las ciencias de la complejidad en todos los niveles de organización de la universidad. Entonces, yo ahora creo que el cuello de botella no es tanto el interés, sino ahora perder el miedo. Entonces, perder el miedo y también darse cuenta, y creo que eso es tanto para, otra vez, los estudiantes y profesores, como también a nivel institucional, un problema que no es trivial de resolver, es que no podemos regresar a ser como el hombre renacentista, donde cada uno de nosotros como un individuo lo sabe todo o lo entiende todo como para resolver un problema desde la complejidad que requiere, como ya hemos comentado, tanto matemáticas como computación, como entender también el sistema de estudio del cual queremos abordar, ya sea medicina, ecología, ciencias sociales, transporte, etcétera. Entonces, creo que ahora el gran reto que tenemos y que también el alumnado tiene, es empezar a construir un diálogo serio con otras disciplinas. Entonces, me parece fantástica, por ejemplo, esta idea de una materia transversal donde justamente se fomenta el diálogo, porque, pues, aunque hagamos ciencias de la complejidad, aún así requerimos expertos y requerimos gente que quizás de forma reduccionista incluso sepa hacer experimentos y hacer descripciones puntuales de los procesos que vamos a modelar y demás. Entonces, pues, no se trata de decir, bueno, pues ya no nos interesa que nadie estudie cómo hacer un experimento puntual o que nadie sepa cómo demostrar un teorema. No, todo lo contrario. Más bien es darle, volver a darle todavía más seriedad a las disciplinas, pero ahora en diálogo colaborativo. Y, pues, otra vez es el camino donde, pues, todos ahora andamos trabajando y es muy, muy apasionante. Gracias, Celia. Carlos, ¿qué agregarías? Sí, pues, de acuerdo a lo que dice Elisa, la complejidad no implica que el reduccionismo sea, pues, equivocado o que haya que abandonarlo. Es más bien complementaria. Entonces, pues, sí, seguimos necesitando expertos y, pues, digamos, personas que se especialicen en un área, pero también necesitamos, para resolver problemas complejos multidisciplinarios, la posibilidad de que haya colaboración entre disciplinas. En algunos casos, bueno, en algunos programas de estudios, no sé, por ejemplo, en odontología, pues, hace poco hubo una actualización y en primer semestre introdujeron una materia de pensamiento sistémico que, pues, es, digamos, podríamos decir que muy similar y afina a todos los conceptos que se manejan en complejidad. Y en otras materias o disciplinas, pues, no necesariamente se han introducido conceptos de complejidad como una materia, sistemas complejos o como la queramos llamar, pero, pues, sí se han infiltrado ya sea las metodologías, las herramientas, los conceptos a distintas materias y se usan. Entonces, por ejemplo, en medicina, pues, no se habla de medicina compleja, pero si tú quieres tratar una enfermedad crónico-degenerativa, pues, es precisamente una enfermedad compleja donde tienes múltiples factores y entonces, pues, las ideas de complejidad se necesitan manejar, ¿no? El caso extremo es ecología, que por definición, pues, estás estudiando las interacciones entre especies. Entonces, no hay manera de estudiarlo de otra manera más que con complejidad. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues, gracias por todas sus perspectivas. Es fascinante ver que esto está despertando en los últimos años cada vez más interés, ¿no? A continuación, vamos a pasar una pausa y después vamos a platicar un poco de las ciencias de la complejidad y la pandemia. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre ciencias de la complejidad. Comentaba con mis colegas que la pandemia, en cierto sentido, se ha convertido en un escenario perfecto para utilizar las ciencias de la complejidad y analizar el fenómeno de lo que está pasando para salir adelante a través de sus postulados y de sus principios. Pues, Carlos, ¿cómo sienten que está afectando la pandemia que se ha convertido hasta ahorita en el evento más importante de este siglo, la enseñanza, la aplicación, y cómo visualizas esto, cómo sigue en un futuro cercano e inmediato? Pues, cualquier intento de entender, estudiar la pandemia, pues, necesita hacerse desde un punto de, desde la complejidad, ya sea que usen ese nombre o no, porque a final de cuentas todo depende de las interacciones entre, pues, el virus y los humanos, entre los humanos entre sí, cómo serán los contagios, y también, pues, a distintas escalas. Entonces, pues, cómo se hace la transmisión en una ciudad, en un país, a nivel internacional, y, pues, las medidas que se tomen también para tratar de contener a distintas escalas, pues, tienen distintos efectos. Entonces, esto, pues, requiere de modelado computacional, requiere de grandes cantidades de datos, requiere también de análisis de distintos tipos, pues, en laboratorio, y, pues, también el desarrollo tan rápido, pues, de pruebas, de vacunas, de tratamientos, y, pues, requiere también de otras herramientas que, pues, a final de cuentas todos estamos manejando conceptos de complejidad, aunque, pues, cada vez es algo más común y, pues, probablemente muchos ni se dan cuenta o simplemente no usan las palabras complejidad, autoorganización, emergencia y demás. Pero, digamos, es claro que las medidas que se han tomado en distintos países que no consideran, pues, distintas interacciones que, pues, tienden a ser simplistas, pues, en muchos casos, pues, no son suficientes o no son adecuadas porque, pues, básicamente las interacciones generan información nueva y pasan cosas que no esperaban que sucedieran y, pues, las medidas no son eficientes. Entonces, digamos, uno podría esperar que después de esta experiencia, pues, los tomadores de decisiones, digo, no solo políticos, ¿no? También empresarios, todo tipo de tomadores de decisión y también ciudadanos, pues, escucharan más a los científicos, digo, no solo de la complejidad, de que eran a los científicos, pues, para tomar decisiones, ¿no? Es así como ir al doctor y después no hacerle caso de lo que te receta, ¿no? Entonces, pues, una esperanza que veremos qué tanto se cumple para el futuro cercano es que, pues, las decisiones que se tomen sean basadas en evidencia y en ciencia, ¿no? En muchos casos, pues, como que nosotros queremos contribuir de alguna manera a analizar datos, a evaluar posibles intervenciones, pero, pues, la misma política nos desborda tanto a nosotros como a los políticos y la burocracia, pues, retrasa todo y inhibe la colaboración para resolver problemas. Así es. Sí, parte del principio es que haya un más flujo de ideas, de información, innovación y que se liberen las cosas en lugar de tratar de microcontrolarlas. Elisa, ¿cómo ves? Pues, otra vez de acuerdo con Carlos, siempre de acuerdo con los colegas, lo cual creo que está bien. Pues, sí, en el caso de las ciencias biológicas y de la salud, por ejemplo, ha sido muy, muy claro que en este último año el uso de modelos matemáticos y del análisis de datos y de los abordajes interdisciplinarios, es decir, de una perspectiva desde la complejidad para abordar este tipo de problemáticas, pues, es, pues, sí, incluso indispensable, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estrictamente académico, a mí esa parte me ha dado gusto, porque, pues, ahora más que nunca, más que, sí, por primera vez ha sido muy, muy claro para, yo creo que todo, todo el mundo y en particular todos los estudiantes de biología, de medicina y demás, que es importante y útil utilizar modelajes matemáticos y análisis de datos. Entonces, pues, eso yo lo veo como una de las pequeñas cosas positivas que han salido de acá y, pues, igual, como dice Carlos, esperemos que una vez que haya pasado este gran tope, pues, sigamos con estas ideas y se siga fomentando este tipo de estudios interdisciplinarios para abordar este y otro tipo de problemas. Ahora, creo que también ha representado, incluso para las ciencias de la complejidad o para el estudio o la enseñanza de ciencias de la complejidad un reto en el sentido de que, pues, vivimos nosotros también de colaboraciones, ¿no? Entonces, pues, aunque, pues, si bien podemos platicar por Zoom y demás y tener colaboraciones con diversas instituciones nacionales, internacionales, pues, de pronto, pues, sí hace falta a veces ciertas ideas y ciertos puntos de discusión y proyectos y demás, pues, salen, digamos, que tras bambalinas, ¿no? O sea, no necesariamente en los 40 minutos de una reunión de Zoom. Entonces, pues, yo creo que también de ese lado, pues, como en cualquier otro campo, pues, nos ha afectado la pandemia de una manera negativa, aunque me parece que el balance, justamente al visibilizar la necesidad de modelos matemáticos y análisis de datos para entender procesos biológicos complejos, pues, es positivo, otra vez repito, desde el punto de vista estrictamente académico. Y otra de las grandes ventajas que ofrece el estudio teórico de sistemas biológicos es que, pues, por ejemplo, los estudiantes o los tesistas o nosotros que hacemos investigación, pues, podemos seguir haciendo experimentos en casa, ¿no? Y no necesitamos sacar nuestro matraz de mi alegría y demás para hacer algún experimento, quizás, no muy seguro seguro para los habitantes de la casa, sino que, pues, en nuestra computadora podemos programar los algoritmos y podemos, pues, incluso, pues, sí, hacer todas las simulaciones y todos los análisis que necesitamos hacer sin necesariamente tener que acudir a un laboratorio. Y eso es algo que para muy pocas, bueno, que no es nada obvio, sobre todo, repito, desde el punto de vista de ciencias biológicas y de la salud, entonces, también ha representado una oportunidad para los estudiantes e investigadores de seguir haciendo investigación, poniendo un poco más de énfasis en el uso de modelos matemáticos y computacionales. Gracias, Elisa. ¿Maximino? Bueno, efectivamente, la pandemia de COVID-19 es uno de los grandes problemas complejos a los que la humanidad se ha enfrentado en toda su historia. ¿Por qué es un problema complejo? Para empezar, ¿cuál es el problema? Pues, el problema es detener la propagación de la epidemia, ¿verdad? Lo más rápido posible. ¿Y por qué es un problema complejo? Porque no solamente es un problema médico o bioquímico, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, desde las bacterias que ciertas personas tienen en el estómago hacen que la enfermedad te pegue más fuerte o más débil, ¿no? Las enfermedades preexistentes, crónicas que ya tenías como diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera. Entonces, está el problema metabólico, el problema médico de cómo tiene una persona que ya se enfermó, el problema bioquímico de cómo elaboro una vacuna, el problema político de cómo le hago, cómo tomo las decisiones para que la epidemia se propague lo menos posible, el problema mediático, el problema económico, que si todos se quedan en su casa, la economía se colapsa. Entonces, es un, el de tener, así, un problema que se dice tan fácilmente, detener la epidemia lo antes posible y de la forma más eficiente, es un problema que tiene muchas componentes y todas esas interactúan. No solamente es la parte biológica, no solo la parte es la parte bioquímica de la vacuna, es todo lo que ha provocado este virus en la sociedad y que los ciudadanos están conscientes de eso, incluso aunque no tengan una formación científica, lo intuyen, porque se han enfrentado a este problema, que es un problema que tiene diferentes aristas y que todos las estamos viviendo en carne viva, en carne propia, así. Entonces, el coronavirus vino a tomar una radiografía de alta definición de nuestra sociedad y nos mostró todas estas deficiencias organizativas, deficiencias en toma de decisiones y también demostró muchos logos, o sea, muchas cosas que sí están bien hechas. Así es que, este problema que tú dices, ¿cómo paro una epidemia? Pues es un problema que tiene que ver con redes sociales, pero de las de adeveras, no me refiero a las de Twitter y las virtuales, ¿no? No, redes sociales, porque este coronavirus se transmite de persona a persona. Entonces, sí, aparentemente la solución es fácil, pues impide que las personas interactúen. Bueno, entonces tienes toda una serie de cosas alrededor que te permiten, que te prohíben, ¿no? Simplemente decir que las personas no interactúen. Por eso es un sistema complejo al que toda la sociedad en el mundo está expuesta ahorita y lo estamos viviendo. Bueno, con todas las consecuencias negativas que nos ha atraído. También ha traído cosas positivas, ¿no? Esta radiografía que tomó de la sociedad nos ha permitido ver los aspectos que pueden mejorarse y los aspectos que han estado muy bien y sobre todo que nos ha dado una lección de complejidad a los ciudadanos del mundo. Muy bien, pues vamos a, terminamos este bloque. ¿A poco no les da nostalgia de acordarnos de la curva inicial que decían, hay que aplanar la curva y la curvita que nos ponían? Ahorita, ¿cómo ha sido rebasado esa aparente sencillez del problema? Pues, gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una académica sobre, pues, ¿cuáles son los retos actuales de las ciencias de la complejidad en el ámbito educativo? Las ciencias de la complejidad lo que buscan es tener una visión holística de los sistemas. Consideran que en realidad cualquier sistema complejo está formado por muchos elementos que están interactuando de forma no lineal entre ellos y debido a estas interacciones surgen propiedades emergentes. Entonces, su aplicación directa en toda la parte educativa es imprescindible, sobre todo en tiempos como los actuales en los que hay muchos problemas que tienen que ver con este enfoque holístico o integral de todas las áreas de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento humano. Estamos en la última parte del programa Tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre ciencias de la complejidad. El entender los principios básicos de las ciencias de la complejidad creo que es la mejor receta para enfrentar la incertidumbre de la vida moderna y poder enfrentar todos estos retos. Les pediría a mis colegas si nos hacen alguna reflexión, un mensaje final que nos quieran dar sobre el tema. Empezamos por Elisa. Muchas gracias. Pues creo que una de las palabras clave que tocamos en toda esta Tertulia es justamente interdisciplina y espero que pues toda esta experiencia tan cruda de poner en evidencia la necesidad de las ciencias de la complejidad pues nos deje a todos claro que es bien bien importante entrarle sin miedo a la interdisciplina y cómo podemos hacer eso bueno pues desde un punto de vista institucional creo que es bien importante que se fortalezca la enseñanza de matemáticas y de ciencias de la computación porque esos son dos de los pilares de las ciencias de la complejidad entonces para que cualquier persona tanto alumno como investigador o investigadora tenga las capacidades de establecer un diálogo interdisciplinario tiene que entender al menos las bases de estos dos pilares de las ciencias de la complejidad y eso lo digo porque pues un clásico en biología por ejemplo es que no me gustan las mates y demás pero creo que eso es un algo que por favor ya que desaparezca de nuestras cabezas porque es pues es un un lenguaje más y es un lenguaje que tenemos que hablar para hacer ciencias de la complejidad y no otras no estamos sugiriendo que todo el mundo se vuelva matemático y computólogo pero sí que accedan al diálogo entonces eso implica tanto pues como digo fortalecer las bases pero también pues bajar un poco el tono de los tecnicismos es importante que también como especialistas por ejemplo en no sé en un neumólogo por ejemplo un sociólogo pues alguien que sepa del objeto de estudio a estudiar desde la complejidad pues también dialogue exponiendo los términos quizás sin tantos bueno de una forma clara transparente sin sin tecnicismos innecesarios hay tecnicismos que sí son necesarios pero sin tecnicismos innecesarios creo que esto es absolutamente indispensable para justamente fortalecer las ciencias de la complejidad en nuestro país justamente que haya un diálogo más fuerte entre disciplinas y bueno pues nada más que nos podremos ir sorprendiendo espero que más positiva que negativamente pero en el caso de enfermedades también será negativamente de justamente estas propiedades emergentes de sistemas complejos pues no nada más una enfermedad que sería una propiedad emergente pues que no nos complace tanto ver pero también hay cosas muy muy bonitas ¿no? como la formación de parvadas o los pájaros que emigran colectivamente entonces pues disfruten hay que disfrutar las consecuencias de las interacciones no lineales y pues no tenerle miedo al diálogo interdisciplinario gracias los cardúmenes de peces ¿verdad? Maximino bueno yo me gustaría invitar a nuestro auditorio a todos los que nos están viendo y escuchando a que vayan se acerquen al centro de ciencias de la complejidad estuvo creado y diseñado con la idea justamente de ser este espacio de interacción entre personas que pertenecen a disciplinas distintas para que puedan dialogar para que puedan intercambiar ideas de manera libremente de manera libre y puedan no sé en pláticas de café si ustedes caminan por los pasillos del centro de ciencias de la complejidad está diseñado para que la gente se encuentre y platique y hay sillones en el pasillo y hay pizarrones cada ventana es un pizarrón para que donde te agarra la idea si ves a tu colega pasarse la cuentes ¿no? es justo este espacio que la UNAM ha creado para reunir personas de diferentes disciplinas no solo de la UNAM sino también de otras universidades tenemos invitados que vienen de Oaxaca de Zacatecas de la misma ciudad de México pero de otras universidades la metropolitana en fin entonces acérquense al centro de ciencias de la complejidad como dice Elisa pierdanle el miedo a platicar un médico con un matemático porque seguramente van a aprender un lenguaje común que les va a permitir no que el matemático se vaya a poner a operar corazones ¿verdad? o no que el médico cardiólogo se vaya a poner a hacer simulaciones computacionales pero si van a tener un lenguaje común que les permite interactuar intercambiar ideas y darse cuenta de la importancia de que uno conozca del trabajo del otro y ese es justamente el centro de ciencias de la complejidad un espacio creado para la comunidad científica tanto universitaria como nacional o internacional también tenemos visitantes extranjeros para intercambiar ideas y poder dar solución a problemas complejos entonces yo quiero invitar a todo el auditorio de la tertulia que que vayan lo visiten se acerquen consulten la página web ¿no? y van a ver que es divertido se van a divertir se van a divertir este intercambiando ideas no sé si eres biólogo con un computólogo o con un abogado tenemos un abogado muy interesado en ciencias de la complejidad en el centro cuando a mí me dijeron cuando yo me enteré de que había un abogado del instituto de investigaciones jurídicas de la unión que estaba afiliado al centro de ciencias de la complejidad y dije hay un abogado ¿y qué tiene que hacer un abogado aquí? no hombre ya cuando platiqué con él los proyectos que trae efectivamente son de ciencias de la complejidad ¿no? y él no tiene la formación matemática pero tiene todas las ideas y todo lo demás entonces está interactuando con gente que entre todos pues puede ¿no? dar respuesta a los problemas que la planteaba ese es el mensaje que me gustaría transmitir finalmente acérquense al centro de ciencias de la complejidad es el espacio que ha hecho la UNAM justamente para desarrollar problemas complejos ideas complejas así es Carlos un comentario final sí hay un artículo del 2003 y más adelante un libro con el mismo título de Watkins y Wasserman sobre sorpresas predecibles y pues mencionan varios ejemplos incluyendo los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y pues digamos como que tenían varias señales de lo que podía pasar y no se tomaron las medidas adecuadas para prevenirlos y pues hemos tenido muchos ejemplos de con influenza H1N1 con Ébola con Zika de que pues podía suceder una pandemia como la que estamos viviendo y podríamos decir que pues se tomaron algunas medidas pero pues realmente a la mayoría nos tomó de sorpresa no había las previsiones o precauciones que por ejemplo en una buena parte del país pues estamos preparados para terremotos de altas intensidades pues porque tarde o temprano sabemos que pueden suceder entonces hay algunas personas que sugieren que pues después de la situación que hemos vivido en el último año bueno ya más de un año pues deberíamos de aprender y ver prepararnos para la para la siguiente ¿no? Bueno aunque algunos dicen que esta podría ser la última gran pandemia digamos las tecnologías que se han desarrollado pues por ejemplo para pruebas y vacunas y demás podrían ser lo suficientemente promisorias para que en el momento en el que haya algún otro brote se pueda contener y digamos inmunizar rápidamente a la población y que no pasemos por algo similar pero también se ha dicho que pues este problema es como que algo relativamente sencillo a los cuales nos tendremos que enfrentar en el resto del siglo considerando cambio climático problemas sociales problemas económicos muchas cosas que podemos o no predecir pues tenemos que establecer los mecanismos de coordinación a nivel global pues para que cuando alguien detecte cierto riesgo pues se puedan tomar las acciones necesarias para minimizar ese riesgo que es algo que nos está faltando ahorita entonces si pudiese haber digamos un efecto positivo o una si podemos aprender de la pandemia en esa dirección pues creo que sería algo positivo que podríamos tener de la pandemia simplemente para no volver a repetir esta muy bien carlos pues muchísimas gracias que la la educación hablando de educación la educación de toda la humanidad en este año las lecciones son muy muy profundas les agradezco a los tres maximino elisa y carlos por sus pues amables comentarios y esto de de quitarle el algo del misticismo a la jerga que es compleja como en cualquier área académica y quisiera terminar con una frase de Jorge Luis Borges en el reporte de Brody él dice he intentado no sé con qué fortuna la redacción de cuentos directos no me atrevo a afirmar que son sencillos no hay en la tierra una sola página una sola palabra que lo sea ya que todas postulan el universo cuyo más notorio atributo es la complejidad muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente tertulia chau